11 personas quedaron ligadas a proceso judicial por estar vinculadas en actos anómalos en compra de medicamentos del ICCS. La jueza Imelda Vázquez del Juzgado Sexto del Ramo Penal ligó a proceso a 11 personas vinculadas a supuestos contratos anómalos en relación a compra de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS. A los detenidos se les imputa los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo. Al auto de procesamiento, en este momento voy a dar a conocer cuáles son los ilícitos por los cuales la juzgadora considera que es pertinente ligar a proceso a los señores sindicados. Recordando, claro está, y como ya se los hice ver, que es con base en los indicios. Ya será la continuación de la investigación la que pueda o no confirmar esos indicios, que constituyen pistas y de alguna manera pues directrices que se deberán complementar con el transcurso de la etapa preparatoria. Por este caso, las fuerzas de seguridad continúan en la búsqueda de Gustavo Alejos, sindicado por el Ministerio Público de participar en estos ilícitos. Bueno, inicia el debate contra el ex subdirector del sistema penitenciario Vidal Efraín Requena Mazariegos, quien fue condenado por asociación ilícita en el año 2013. Este lunes inició el debate oral en contra del ex subdirector del sistema penitenciario Vidal Efraín Requena Mazariegos. Requena, en el 2013 fue condenado por el delito de asociación ilícita, la sentencia contra el funcionario por el robo de droga en unas bodegas en Amatitlán en el 2010. La Fiscalía del Ministerio Público busca vincular a Requena por el delito de lavado de dinero y otros activos. El funcionario, quien la Fiscalía lo acusa de haber recibido dinero a través de una serie de cheques depositados en varios bancos del sistema, han solicitado al juez del Tribunal B, Maynor Motto, a que se le dicte sentencia por este delito. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica con imágenes de Alexander Álvarez, reporta Iván Pérez.